¿Quién hubiera creído que se hallaba sola en el aire, oculta tu mirada? ¿Quién hubiera creído esa terrible ocasión de nacer repuesta al alcance de mi suerte y mis ojos? Y que tú y yo iríamos, despojados de todo bien, de todo mal, de todo, a errojarnos en el mismo silencio, a inclinarnos sobre la misma fuente para vernos y vernos mutuamente espiados en el fondo, temblando desde el agua, descubriendo, pretendiendo alcanzar ¿Quién eras tú detrás de esa cortina? ¿Quién era yo detrás de mí? Y todavía no hemos visto nada, espero que alguien venga inexorable, siempre temo y espero y acabe por nombrarnos en un signo, por situarnos en alguna estación, por dejarnos allí como dos gritos de asombro Pero nunca será Tú no eres esa, yo no soy ese, los que fuimos antes de ser nosotros Eras, sí, pero ahora suenas un poco a mí Era, sí, pero ahora vengo un poco de ti No demasiado, solamente un toque, acaso un leve rasgo familiar Pero que fuerce a todos a abarcarnos a ti y a mí cuando nos piensen solos Hemos llegado al crepúsculo neutro donde el día y la noche se funden y se igualan Nadie podrá olvidar este descanso Pasa sobre mis párpados en cielo fácil a dejarme los ojos vacíos de ciudad No pienses ahora en el tiempo de agujas, en el tiempo de pobres desesperaciones Ahora solo existe el anhelo desnudo, el sol que se desprende de sus nubes de llanto Tu rostro que se interna noche adentro, hasta solo ser voz y rumor de sonrisa Puedes querer el alba cuando ames Puedes venir a reclamarte como eras He conservado intacto tu paisaje Lo dejaré en tus manos cuando éstas lleguen, como siempre, anunciándote Puedes venir a reclamarte como eras Aunque ya no seas tú Aunque mi voz te espere, sola en su azar quemando Y tu sueño sea eso y mucho más Puedes amar el alba cuando quieras Mi soledad ha aprendido a ostentarte Esta noche, otra noche, tú estarás Y volverá a gemir el tiempo giratorio Y los labios dirán Esta paz ahora Esta paz ahora Ahora puedes venir a reclamarte Penetrar en tus sábanas de alegre angustia Reconocer tu tibio corazón sin excusas Los cuadros persuadidos Saberte aquí Habrá para vivir cualquier huida Y el momento de la espuma y el sol que aquí permanecieron Habrá para aprender otra piedad Y el momento del sueño y el amor que aquí permanecieron Esta noche, otra noche, tú estarás Tibia estarás Al alcance de mis ojos Lejos ya de la ausencia que no nos pertenece He conservado intacto tu paisaje Pero no sé hasta dónde está intacto sin ti Sin que tú le prometas horizontes de niebla Sin que tú le reclames su ventana de arena Puedes querer el alba cuando ames Debes venir a reclamarte como eras Aunque ya no seas tú Aunque contigo traigas dolor y otros milagros Aunque seas otro rostro de tu cielo hacia mí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!